Durante los últimos cinco años la entidad ha crecido en un 2.5% en infraestructura hotelera, puntuación considerada aceptable por el propio Secretario de Turismo, pero no propicia para la construcción de grandes estructuras como hoteles-resorts. Los números de ocupación hotelera han rebasado el 51% durante septiembre, aseguró Pedrinhoanso, titular de la Secturs. La oferta de habitaciones es de 3.300 entre servicios de 4 y 5 estrellas, sin embargo, el escenario aún no es el adecuado para pensar en la implementación de estructuras de gran proporción como hoteles-resorts. En Zacatecas yo creo que en este momento no estamos como para pensar en una infraestructura de esa magnitud. El crecimiento que ha tenido anualmente, si lo contamos de los cinco años para acá, ha sido de 2.6, 2.4 en infraestructura hotelera, hablando de moteles, que ha sido un crecimiento aceptable, bien. El secretario indicó que la mejor estrategia es consolidar la oferta turística actual antes de pensar en la infraestructura más grande. Por el contrario, la estrategia se centra más en espacios pequeños tipo boutique que en desarrollar grandes proyectos hoteleros sin garantizar la ocupación de sus habitaciones. Creo que el meter un hotel muy grande en Zacatecas todavía no sería lo adecuado. Hay proyectos para hacer hoteles de 5 estrellas de 35 o 40 habitaciones, que creo que es lo más conveniente de hacer hoteles de 400 habitaciones. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Tiscareño, Noticieros, Televisa.